Muy buenas noches a todos, a todas, ya regresando de las vacaciones, Baruch Hashem, todos con más ganas, se ven las ganas que tienen todos Baruch Hashem por venir otra vez a las clases. Entonces, como pueden ver en pantalla la clase de hoy va a ser, acerca a tus hermanos, en hebreo quiere decir Kirub, Kirub, ¿qué quiere decir Kirub? Acercar, por supuesto que todos tenemos la obligación de acercar a nuestros hermanos y no pensar erróneamente, yo estoy bien, yo estoy en el camino, yo hago lo que tengo que hacer y mis hermanos me vale de ellos, es un error. Y otra cosa también, muchas personas pueden pensar que a lo mejor esto no es para cada quien, los grandes conferencistas, los grandes hajamim que se ocupan en esto de Kirub, es nada más para ellos, ellos tienen la misión de acercar a todos nuestros hermanos en Teshuva, es un error también, todos tenemos la obligación, cada quien con su familia, con su comunidad, con sus hermanos, con los que él pueda, tenemos la obligación de acercar a nuestros hermanos. Y cuando nosotros acercamos a nuestros hermanos, estamos cumpliendo una mitzvá de Beabta, Beabta y Tashem. Estamos amando a Hashem y Tbarach. ¿Por qué? Imagínense, el padre se llama, por ejemplo, Reuben, y el hijo Shimon, y Levi y Yehuda. Y Levi y Yehuda están fuera del camino, y Shimon es el único que está cerca del camino, y ama a su papá. Si ama a su papá, va a querer que sus hermanos también estén cerca de él. No puede decir yo estoy bien, yo estoy bien con mi papá, yo lo amo, mis hermanos me valen. No puedes decir eso. Si de verdad amas a tu papá, tienes que preocuparte también para que tus hermanos regresen con tu papá. Es lo mismo con Akadosh Baruj Hu. Si nosotros amamos a Dios, a Akadosh Baruj Hu, no nada más podemos decir nosotros estamos bien, estamos en el camino, sino nos tenemos que preocupar de acercar a todos nuestros hermanos a Hashem y Tbarach, que es nuestro padre celestial. Hay una pregunta, quiere escuchar, a ver si tienen respuestas. En este caso, uno de los favores más grandes que le podemos hacer a nuestros hermanos, ¿cuál es? El favor más grande, más bien dicho, el más grande. Si ahorita te dicen, haz un favor a grandes dimensiones. Era todo el gufle. ¿Cuál tiene más potencia? ¿Cuál es más grande, más que todos los favores que puedes hacer? Aquí David, mi querido David, que es invitado de honor, más al término de la clase nos va a dar sus palabras. Sabemos que él es un valjez, le hace muchos favores, pero si les preguntamos ¿cuál es el favor más grande que puedes hacer tú en la vida? Una sonrisa al compañero. ¿Es el más grande que puedes hacer? Si no tengo dinero, sí. Bueno, miren lo que dice la Torah, menciona sobre Abraham Abinu. Las almas que Abraham Abinu acercó a Hashem y Baraj, y también Sara, su esposa. Dice Rashid que él acercaba a los hombres, al judaísmo, y también Sara, a las mujeres. Y la Torah le llama, se llama como que él los hizo, él los fabricó, aunque no eran sus hijos, pero como él se encargó de ellos, y los metió al camino de Hashem y Baraj, que crean en Hashem, se llaman como que son, que él los hizo, Hashem Azub e Haram. Y esta es una misba muy grande, que todos somos descendientes de Abraham Abinu. No me puedo decir, Abraham Abinu era Abraham Abinu. Yo no soy Abraham Abinu. Cada quien tenemos que saber, Masea Bot, Simán Lapaní. Lo que le sucedió a nuestros patriarcas, es un Simán, una señal para nosotros, que ellos pasaron situaciones, también se vuelven a repetir en sus hijos, en nosotros, las mismas situaciones. También hoy en día hay favores, se pueden repetir las mismas cosas, por eso también tenemos que seguir los pasos de Abraham Abinu. Y de esta manera, como dijimos, no nada más es acercarlo, tú demuestras el amor que le tienes a Hashem y Baraj. Si tú de verdad quieres a Hashem, ¿cómo puedes medir cuánto amor le tienes a Hashem? ¿Cómo puedes medir eso? Todos queremos a Hashem, todos amamos a Hashem. ¿Cómo puedes medir cuánto amas a Hashem? Entre más te preocupes por acercar a tus hermanos al camino de Hashem y Baraj, eso estás demostrando que más quieres a Hashem y Baraj. Y Hashem, obviamente, va a estar feliz contigo, porque qué más que un padre que se le pedían sus hijos tan perdidos y los regresas al camino, no hay más alegría para Hashem y Baraj, automáticamente Boreolam va a mandar más Meraj. Muy buenas noches, un gusto saludarlos. Este máximo está entre nosotros, mi queridísimo maestro, que por supuesto me acercó a Hashem y Baraj muchos años, me enseñó el camino correcto, Rab Itzhak Abud, mi gran maestro. Un aplauso, por favor, abatáos. Este máximo, tengo aquí el segundo de compartir con mi querido Rab Itzhak Abud Sonana, ya muchos años juntos, y los dos pensamos en esta clase de Kirú, de acercar al mundo al camino correcto. ¿A quién podemos invitar? Un invitado de clase internacional. Pero no por la belleza, no por la barbita blanca, no por lo tipazo que es, por sus hechos. A mi querido David Askenazi, Eskenazi, que Ixtabach Shemó, él hace mucho Kirú. Cuánta gente no lo ve, no lo conoce y no lo quiere imitar. Y nada más de ver las obras buenas que hace, todos los días, a cualquier hora, nos sensibiliza el corazón, nos hace mejores personas, nos acerca más a Seisbaraj. Dicimos, hombres como él, yo quiero ser como él, yo quiero aprender de él, y quiero agarrar el buen camino. Entonces, creo que la decisión fue espectacular, más que bienvenido, a mi cita querida. Es un honor para mí, muchísimas gracias. Y por supuesto, no sabíamos qué título ponerle a la clase, pero se trata de acercar a los padres, a los hermanos, a los tíos, a los primos, a los amigos, a los hijos, que estén todos cerca de uno, y cerca de Hashem y Baraj. ¿Y qué pasa cuando muchas veces llega el padre o la madre, y le dice al hijo, o al cónyuge, o al hermano, o a cualquier persona, se equivoca, y le dice, burro, ¿cómo te atrevistes? O bestia, inútil, cabezadura, cabeza del cholito, torpe. ¿Cómo se sienten aquellas personas? Bestia, yo escuché a mucha gente, una persona le decía a su hijo, bestia. Entonces, aprendemos una cosa muy bonita, ¿de quién? Del Waze. El Waze, cuando la persona se equivoca de camino, no te dice, burro, bestia, te equivocaste, ciego, tonto, torpe. ¿Qué te dice el Waze? Te repite, recalculando. Y te vuelves a equivocar en el Waze, y no te insulta, no te dice, ciego, cabeza del cholito. Nada es que te dice el Waze, recalculando, y sigues tranquilo, y sin estrés, relajadito. ¿Cuántas veces tenemos malos hábitos de decir adjetivos que lastiman a las personas? Y no los acercan a nosotros, no los acercan al camino correcto. Se alejan de los padres, los hijos, se alejan las mujeres de sus esposos, se alejan las personas de ti, cuando te comportas de esa manera. con una persona, con una persona, ves que está en un camino incorrecto, como el Waze, ¿qué tienes que decirle? recalculando. Te equivocaste, no te preocupes, todos nos equivocamos, agarra este camino, es mejor. Te equivocaste otra vez, recalculando, te recomiendo mejor este camino. Hoy te volviste a equivocar, no pasa nada, todos nos equivocamos, recalculando, agarra este camino. Hay que aprender del Waze, que no insulta, no falta el respeto, no nos dice que somos tontos, nos dice recalculando, te equivocaste, agarra otro camino. Esta base, creo que parte esencial de acercar a la gente, al camino de Hashem y Bará, es no denigrando a las personas, no haciéndolos sentir, eres un tonto, eres un bueno para nada. ¿Sabes qué? Te equivocaste, no te preocupes, todos nos equivocamos, la grandeza del ser humano, ¿cuál es? Siete veces se cae el sadique y se levanta, ¿te caíste? Levántate, sigue adelante. Y te parcemo, no me la hallo. Y es base increíble, de mi gran maestro, Rav Itzhak Silberstein, en su libro, Aledro de Shabbeah. Él platica que toma un taxi, y cuando ve al taxista en Israel, lo ve con colita y con aretitos. Ese es un Rav muy grande, y por supuesto le dolió ver a un hermano perdido en el mundo. Se quedó un poquito con la cara desencajada, le dolió ver esa imagen. Cuando el taxista lo vio, le dice, jajam, lo veo que lo puse un poquito tenso, cálmese, y se empieza a desabrochar la camisa. El Rav dijo, ¿y esto qué será con uno ahorita? Y de repente se saca una camiseta, y se saca otra, y le enseña un tzitzit. Le dice, jajam, y abuso tzitzit. Se choquea el jajam, le dice, qué buena noticia. Y le dice, le voy a platicar qué me pasó. He cambiado mucho, aunque todavía no lo parezca, he cambiado mucho. Iba en el camino, y de repente un hombre me dijo, llévame por favor a Benéberac. Era un hombre de barba, un jazir, muy religioso. Me dice, llévame por favor a la casa. En el camino empezamos a platicar, se comportó muy amablemente, y platicamos. Y yo le decía, que he sufrido en la vida, que no tengo esposa, que no tengo hijos, que estoy solo en la vida, que paso hambre, mucha parte de mi vida, he sufrido. Y platicamos, y nos hicimos buenos amigos. En el Inter, cuando llega este jazir a su casa, me dice, por favor caballero, ¿me puede acompañar a la casa? Porque no tengo dinero. Y le empecé a gritar, ¿qué me vas a robar? Ratero, no me despego de ti un segundo. No te voy a robar. Tranquilo, acompáñame por favor a mi casa, te voy a pagar arriba. Vamos por favor. Y se subí con ese rabino, y de repente pasaron diez minutos, y no escuché nada de él, no supe nada de él, pensé que había ganado otro camino, y le empecé a gritar, ¡Ratero, Ratero, ¿dónde estás? ¿Te me escapaste? Y de repente sale este hombre, con una charola llena de carne, frijoles, arroz, y me dice, por favor buen hombre, supe que gran parte de su día, lo pasa en hambre, siéntese y coma, tranquilo. Dice, no, pero el cronómetro está circulando, no se preocupe por el cronómetro, se lo voy a pagar completamente. Empezó a comer muy rápido este hombre, este taxista, y le dice el jacir, por favor, come tranquilo, relájate, estate tranquilo, el cronómetro, yo voy a encargarme de pagar. Comí como un rey, bebí como un rey, y de repente este hombre me dice, ¿gusta usted ponerse el teflín? Quizás no se lo haya puesto. Le dijo, no, yo desde hace muchos años no le pongo el teflín. Le dice, pero usted es judío, ¡claro que soy judío! Y entonces, ¿le gustaría ponerse el teflín? Le dice, sí, la verdad sí me gustaría ponerme el teflín. Y en ese momento me puse el teflín, y sentí una cercanía con hacer mi baraja, increíble. Pero de repente, me da la miedo que no me pague el jacir, lo que me debe. Y le dije, ahora sí acompáñale a mi coche, ¿me tiene usted que pagar? Le dice, claro que sí, vaya usted primero. Va primero. Pero está viendo que no se le vaya a escapar el hombre. Y de repente, llegan al coche y ven el cronómetro, 150 shecalim. Se queda el jacir, y dice, ¿qué? ¿150 shecalim? Y le vuelve a gritar a este hombre, ¡yo se lo dije! Es mucho, ¿verdad? ¡Se lo dije! Dice, no, después de tanto tiempo que usted estuvo conmigo, le tengo que pagar 200 con su propina. Tanto tiempo que pasó conmigo. Tenga usted 200 shecalim, por favor, buen hombre. No quedó, Gracias por todo. Que Hashem lo bendiga, que le vaya muy bien. Lo quiero mucho. El taxista en ese momento empezó a llorar. Dice, si hay gente tan buena, yo quiero ser parte de esa gente buena. ¿Quién transformó a este hombre a Shemit Baraj y la Torah? Yo quiero acercarme a Shemit Baraj y la Torah, y quiero ser igual de bueno que él. Y vean la frase que dice, una cosa muy bonita. Dice así, cuando cualquier persona observa las cualidades de carácter de un hombre temeroso de Dios, siente atracción por la Torah que es dos ya de origen divino, y aspira a estar cerca de Hashem y el Paraj. Este hombre dijo una cosa increíble a Rabí Saksilviste, no me convenció ningún seminario, no me convenció ninguna de Rashá. ¿Quién me convenció? ¿Quién me convenció las obras buenas de este judío ortodoxo, noble y bueno? Ah, antes que nada, antes que nada, este Hasil aplicó una estrategia fantástica. ¿Qué le dio a este taxista? De comer. Y está escrito en la Torah. ¿Cuál es la estrategia que utilizó Abraham Abidu para que la gente se acerque a Hashem y Paraj? Les daba de comer a todos. Les daba de comer. Tenía los cuatro puntos cardinales abiertas en su casa, las cuatro puertas abiertas, entraba la gente, comía, se sentían contentos, satisfechos, y después de que comían, decían, ¿qué tenemos Abraham? ¿Y qué les contestaba? ¿Qué les contestaba? ¿Qué les contestaba? No me debes nada, solamente agradecele a Hashem y Paraj, que es el que nos provee la comida. Yo no soy. Baruch shahal no micheló. Hashem y Paraj es el que provee. Abraham utilizaba el medio de la comida para que la gente esté tranquila, relajada y piense en lo correcto. Y ahí les daba de Hashem a todas las personas. Hermanos queridos, hermanos todos, ¿cuántas veces hemos visto que nos unimos en las casas de la abuelita o de los padres los viernes, los jueves, los domingos? Hay reunión familiar. ¿Y qué nos une? La comida. Aquella madre santa que nos prepara manjares y nos une a todos. Y estamos toda la familia junta, unida, platicando, riendo. La comida une, por supuesto, a las familias, que esas madres santas nunca falten en la casa hasta los 120 años, porque unen a la familia, esas madres santas. Y por supuesto, a todos nosotros que vemos tanta gente que no está en el derechatorá, que están perdidas, sufriendo en el mundo, tenemos una obligación, acercarlas. ¿Porbe la comida? También. Invítalas a Shabbat, a tu casa, a esas personas. Sírveles de comer manjares, atiéndelos como reyes. Explícales que Asheil Baraj nos ama y quiere que seamos felices en el camino correcto, sin sufrimientos y con alegría. Invítalos a Shabbat. Lo principal para acercar a una persona al camino es prenderle la chispa. Todos tenemos una chispa, cada persona tiene una chispa que hay que prenderla, está apagada, además le tienes que saber llegar a la persona. ¿Y es fácil o no es fácil? Vemos dos personajes en la Torah. Uno era Noah y uno era Abraham Avin. Noah, sabemos, estaba construyendo la Teba, el arca, 120 años tratando de que todos sus hermanos hagan Teshuvah y les decía, lo veían, 120, les decía, mira, Dios, si no hacen Teshuvah, Dios va a traer el diluvio. 120 años, imagínate qué paciencia tuvo 120 años. Eso es porque una persona a veces le dices a alguien algo, no te hace caso, ya tiras la toalla. Si Noah 120 años tuvo paciencia, somos algo, tenemos de Noah, tenemos que ser pacientes. Y finalmente, Noah tuvo éxito o no tuvo éxito? No. ¿Eh? No tuvo éxito. Ves que todos los que los trató de Teshuvah, nadie, nadie hizo Teshuvah y al final llegó el Mabul y Bar Minan se murieron. Pero, en alguien sí tuvo éxito Noah. ¿En quién? En su familia. Su esposa, sus hijos, sus nueras, tuvo éxito. Todos ellos, gracias a Noah, que les influenció para bien, fueron satiquín, se salvaron. No, pero Han fue Rosá. Han fue Rosá. pero él les influenció para bien. Finalmente, luego se va a perder esa otra cosa, pero él les influenció para bien. O sea, él quiso influenciarle a todos y finalmente no pudo con todos, por lo menos pudo con su familia. Pero uno diría, a lo mejor no salió nada de ese esfuerzo que hizo 120 años. ¿A quién tuvo Noah? Uno de sus hijos, Shebel. ¿Y de Shebel quién viene? Todos nosotros. Abraham Avinu. De Abraham Avinu, ¿cuántas personas hizo finalmente el Teshuvah? Abraham Avinu, no nada más a sus familiares hizo el Teshuvah, sino también a muchísima gente. Entonces, de aquí aprendemos una cosa importante, que una persona, los primeros que tienen que empezar a acercar, dice Rav Haim Mintz en su libro, que es a Jaim, es a los más cercanos. Ahorita estamos hablando del Kirub Rejoquín, ¿no? Acercar a los lejanos. Pero primero que tú tienes, hay veces por estar buscando a quién acercar, te olvidas de los más cercanos a ti. Por ejemplo, un familiar, tú no cuidas el Shabbat, uno no está en el camino, uno no hace las cosas como debe hacer, tú a todo el mundo lo estás acercando, menos a tus propios familiares. Primero que todo, te tienes que encargar de tus propias familias. Ya después, si tienes fuerza y tienes el don para acercar, tienes que también tratar de acercar a todos nuestros hermanos de Eudí. Pero lo principal del Kirub, de acercar, cómo acercar, es prenderles la chispa. Y para prenderles la chispa, uno debe de buscar estrategias, no siempre lo que te funcionó con uno, te va a funcionar con el otro. Cuando uno le dijiste una palabrita dentro de una clase de Torah, te funcionó, fue una, de ahí se siguió ya. O todo, aunque le digas cien veces, no te hace caso, tienes que saber llegar. Para esto quiero contar una historia que cuenta aquí el libro Onik Shabbat. Es un libro mío, que escribimos Onik Shabbat. Se los presento a este morado, el que no lo tenga, se los puedo obsequiar. Ahí conté una historia que la escuché de la Pesach Kron. Dice que había una persona de un aspecto no tan agradable, tenía una una cola así de caballo muy larga atrás, como hippie, ¿no le llaman? Como Teo González. Como Teo González, yo no conozco mucho de sus personajes, pero pero así el aspecto no tan bueno de este hombre y debido a eso, cuando iba a buscar un empleo, al final de cuentas, no le daban el trabajo por su aspecto y él siempre sentía que era por eso. Él rentaba su casa, finalmente ya el dueño decidió que si no le paga, pues lo va a tener que sacar y él no tenía empleo. En eso estaba ojeando un periódico viendo ahí los los trabajos que hay y vio que hay un trabajo de conserje para hacer limpieza en una yeshiva y decía buen sueldo. Entonces, este dijo está bueno y más lo que más le gustó es que decía buen sueldo. Dijo con eso Baruch Hashem va a poder mantener la casa y hasta me va a sobrar. Entonces, viajó él vivía en Brooklyn, viajó de Brooklyn a Foraco Way, viajó hasta allá a esa yeshiva. Al llegar a la yeshiva él pensó que quién lo va a atender, a lo mejor el del mantenimiento o el encargado de ahí y lo pasaron con quién, a la cita con quién, con el rojo yeshiva, con el jaján de la yeshiva. Este llegó ahí con su pelo todo así, con su camisa toda y el rojo yeshiva le dice dime algo, algún día estuviste en una yeshiva? Dice sí, pero ya hace muchos años ya y que estudiaste es Gemaraí en la yeshiva? Sí, llegué a estudiar, pero ya no me acuerdo nada ya de lo que estudié, eso creo. Y dice, ah, muy bien. Y así como que se quedó pensativo el jaján y este dijo, a lo mejor hablé de más, ya la regué, seguro me va a desemplear, no me va a dar nada, ningún trabajo y le dice, te tengo una sorpresa que sí te voy a dar el trabajo, pero ¿sabes de qué va a ser el trabajo? Vas a ser rabino aquí en la yeshiva. Sí, rabino. Si no sé nadie. No, jaján, yo vine por lo del conserje, de la limpieza, yo, como rabino, yo no pinto ni para eso, o sea, en vez de tener la barba acá, la tengo atrás. Le dijo, no, yo no pinto para mí. Hijos, tengo aquí tres jóvenes en la yeshiva que están peor que tú, tienen la colita mucho más larga que tú y necesito una persona así como tú que les enseñes tu Torah. Al verte a ti, yo creo que vas a hacer click con ellos y los vas a poder, pero la verdad ya hace mucho que no estudio. Dije, no te preocupes, tú empiezas, cualquier pregunta, me preguntas, te preparas y les das la clase y así empezó. Empezó, Baruch Hashem le puso a los tres, la gente, cuatro hippies ahí, pero este daba su clase y no le quedó de otra porque necesitaba el dinero. Entonces, a raíz de eso empezó a dar la clase de un día, otro, y preparaba y les daba y le estaba gustando y decía muchos novedades y empezó a prenderse de la chispa y finalmente le gustó muchísimo, se quedó ahí, dice que estuvo luego como 35 años estudiando Torah y se hizo un jaján de los más grandes que hay hoy en día en Israel. ¿Qué aprendemos de este maasé? ¿Quién, quién, quién? ¿Cómo se llama este rab? Creo que era Levin, uno que está ahí, no me acuerdo bien su nombre. Pero, lo que les quiero decir es ¿Qué aprendemos de este maasé? Que este jaján supo cómo llegar, la estrategia, cómo hacer, él podía poner lo que limpia ahí, pero se dio cuenta, mira, este sabe que mará, algún día estudió, lo voy a meter por eso y dice que necesita dinero, lo puso a dar clases y a raíz de eso dice que luego durante la clase él no tenía chichí y dice ¿Cómo le estoy enseñando detrás de chichí? Y yo mismo no tengo chichí, se empezó a poner chichí y luego no tenía gorra, se empezó a poner la gorra y así empezó a cambiar y se hizo este jaján tan grande. ¿Qué quiere decir? ¿Qué le hacía falta a esta persona? Que le prenda la chispa nada más, a ver, pero prender la chispa es un problema hay veces, hay gente que no sabe prenderla, no nada más que no la prende la apaga. Si no le sabes, mejor no te metas, siempre debes de analizar bien cómo llegarle a cada persona porque cada persona es diferente. Y así, esa fue la grandeza de este jaján que le supo llegar a este hombre hasta que lo convirtió en un gran también jaján. Este paseo me acordé ahorita que les platiqué a Zaco Baruj que les platiqué que tenía miedo el taxista que el jazil derrobe su dinero. Me acordé mucho de un paseque que pasó increíble. Llegó un señor con un billete de mil pesos con otro señor. Le dice disculpe usted buen hombre, me cambia usted este billete de mil. Saca un billete de cien el otro y dice claro que sí con mucho gusto nada más déjeme ver si me alcanza y empieza a contar a ver si me alcanza a ver si me alcanza a ver si me alcanza voló no lo alcanzó no lo alcanzó ok hay una pregunta importante y quiero que me la conteste el que pueda contestar si tú llegas y haces que una persona se acerque al camino de la Torah y no nada más él se acercó a Hamabud él sus hijos nietos bisnietos pero una persona fue la que convenció a la primera persona para que haga de Shubai y de ahí se siguieron todos sus familiares era una persona que no cuidaba nada uno le enseñó el camino se hizo religioso se casó con una religiosa y todos sus hijos se hicieron religiosos nietos bisnietos y tataranietos esa persona primera que le enseñó al hombre que no sabía Torah es socio en todas las obras de él y en toda su descendencia claro que sí claro que sí que dicen todos dicen que sí díganme donde está escrito al final del juego está de la voz a ti te conviene decir que sí ¿dónde está escrito? en el último capítulo del juego está de la voz en la Torah donde está escrito donde nos enseña que sí o que no ustedes dicen que sí y viceversa si una persona llega y está en el camino de la Torah tranquilo con su familia con una esposa buena y llega un amigo de repente mal le dice oye vámonos a la fiesta y de repente este hombre se va a la fiesta y por esa fiesta conoce a otra chica y de ahí abandona a su esposa a sus hijos ese hombre que se sacó al marido para que se vaya con otras mujeres también tiene culpa con todo lo que pase con este hombre nada más de ese pecado y con su descendencia también que influye las consecuencias posteriores no como ayer el misericordioso cuando hace una velada nada más le castiga a él tú que dices Rafa para bien es socio de la obra y para mal no influye también y va a ser castigado también por eso claro que sí claro que sí la consecuencia de la castiga para bien y para mal también para mal no yo lo estudié para mal no ¿quieres pensarlo dos veces? para mal tiene el libro para mal lo que hacía en el presente es como todo todo ahí bueno vamos a ver que dice la Torah que nos ha vamos a ver que está haciendo acá ah claro para mal no pensé que en el futuro no claro que sí está escrito en la Torah Bereshit 4.10 en las abas de memoria que dijo que Caín mató a Jevet Yashemit Barach le dijo a quien a Caín las sangres de tu hermano claman hacia mí ¿no escucharon? dice las sangres no dice la sangre Rashid dice su sangre y la sangre de toda su descendencia que iba a tener pide justicia no nada más mató un ser humano a todo lo que iba a procrear a todo lo que iba a salir de este ser humano es consecuencia de Caín y sabemos también que así Barach cuando creó creó las semillas ¿las semillas las creó? no los frutos que tienen semillas las frutas así Barach hizo frutas con semillas ¿para qué? para que esa semilla te comes el fruto plantas la semilla y salen más frutos hasta el fin de las generaciones no quedó nada más en una fruta y se acabó todas las obras buenas y todas las obras malas influyen en toda tu descendencia en ti y en toda la descendencia del que ayudaste o perjudicaste escuchen esto dice acá ¿se puede odiar a alguien? depende dice acá a los que odian Hashem odialos y dice algo más ¿quien odia Hashem? el Moser el Cofero los renegados los ateos los que hablan mal de Dios tú hablas mal de mi papá no te quiero haz teshuah no quiero saber de ti alguien que lastima a mi padre no es mi amigo se puede odiar dice el Rashbam ámalo si es bueno si es malo hay que odiarlo a él no sus obras malas ojalá que rectifique el camino queremos que hagas teshuah queremos que entienda que está mal mientras lastimas a mi padre o a mis hermanos no te quiero reaccione te voy a querer dice los temerosos de Dios el temeroso Hashem odia el mal nosotros no nos gustan las cosas negativas el mal vean esto dice el Rabshach contó que el Jafetz Jaim no hablaba mal de nadie hasta el último día de su vida tenía todos sus dientes blancos como la nieve y todos completos dice excepto de una persona llamado Adán Adama Cohen de él se hablaba mal decía porque dice yo cuando tenía nueve años cuenta el Jafetz Jaim ya pintaba para ser un estudioso grande de la Torah y este hombre malvado me quería sacar a fuerza de mi estudio me metía malas ideas decía no estudies para que estudias vete a jugar con los niños tú tienes que estudiar vete a trabajar después este hombre me quería acabar mi vida dice él fue fuerte no le hizo caso y se escapó a otra ciudad y está parsem quien fue después que siguió estudiando el Jafetz Jaim y está parsem puede existir quien peque pero por qué haces que el otro peque yo no sé ya que somos un público adulto en la mayoría me voy a atrever a platicárselo rápido dice lo más grande que hay lo más grave quien es el Joteo Majatí el que peca y hace pecar a otros tanto así que que dice que las personas tienen parte de la mamá del mundo venidero pero quien pierde parte de su mundo venidero les recomiendo que escuchen la clase del mundo venidero la gente que peca y hace pecar a otros tú pecastes haces tesubá reaccionas haciendo que te perdona pues tú llegaste y pecastes y te llevas a otro amigo a la fiesta que peque tú llegas y haces tesubá pero el amigo todo lo que hizo después por tu culpa ya no es tesubá entonces es muy difícil que Asheri Baraj permita que haga tesubá a esa persona es muy delicado si tú que hay otro ¿a dónde queda el abedrío de la persona que pecó? si éste lo introdujo a un camino malo el otro tiene el abedrío de escoger si pero por eso los malos amigos lejos de la vida de uno porque un mal amigo el agua fría entibia la caliente si me entiendes porque al final de cuentas el otro le quitó parte de su vejirá lo jaló al camino malo cuando tiene una vida estable al que lo jalaron al que lo jalaron digo yo él tiene el abedrío si yo te entendí tiene el libre albedrío al final de cuentas al final de cuentas hubo uno que hizo el daño mayor el que lo jaló al camino malo si no tiene ese amigo malo no va si me entendiste él está en su casa tranquilo con su esposa y sus hijos jugando mi vida te quiero mucho te amo y de repente un amigo oye compadre vamos a dar la vuelta vamos y de repente lo lleva a un lugar le mete tres, cuatro, cinco copas no pasa nada y mete con esta chava y con su chavo y tomó unas copas y perdió su vida y le dio sira ¿quién es el culpable? él escogió tiene vejirá pero llega un momento que las malas amistades hacen perder parte del libre albedrío bueno para irse al camino mal por eso los malos amigos vamos a una clase de lo que es las padres los malos amigos entonces Jotumajatí tienen problemas tremendos ellos pueden hacerte su va pero ya arruinó a la otra persona a ella todas sus descendencias y está para semolar fíjese este más es increíble llegó conmigo una persona que quizás está acá no sé si esté acá pero es muy amigo mío en ese momento llega mi amigo y me dice que va a salir en la noche con una muchacha y de repente yo le digo ¿qué? ¿vas a salir con esa chica? tengo una cita hoy en la noche con ella me encanta la muchacha y le digo escuche por favor ¿con quién voy a hablar? checo unas llamadas aquí, allá y acuya le hablo a un amigo otro amigo me consigue el teléfono de esa muchacha le marco por teléfono hola Adriana ¿cómo estás? Yosef ¿cómo estás? qué gusto saludarte qué gusto en ese momento me dijo Pepe todavía Pepe ¿cómo estás? qué gusto qué honor oye Adriana te hago una pregunta es cierto estaba escuchando aquí en esta plática el muchacho que iba a salir con Adriana le dije escuche por favor lástima que no está aquí le digo escuche por favor Adriana ¿cómo has estado? bien todo bueno bendito a Dios y platica bueno cosa ¿cómo te ha ido la vida? bien echándole ganas echándole ganas ¿y cómo te has sentido de salud? me dice regular pero le echo ganas ¿qué enfermedad tenía esa mujer? Sira HIV y le digo Adriana tú estás muy enferma ¿es cierto que vas a salir con un amigo mío que se llama tal y tal? me dice sí y lo voy a hacer muy feliz dije Adriana lo vas a acabar yo no lo voy a acabar él se va a acabar solito él quiere su chocolate le voy a dar su chocolate pero pobre hombre le vas a acabar la vida alguien me la acabó a mí yo no veo quien me la hizo sino quien me la pague ¿quién estaba escuchando todo? el que iba a salir con ella y en donde lo vi a este muchacho yo afuera del Nis afuera del templo iba a estudiar Torah empecé a llorar empecé a llorar y empezó a llorar él dice Dios mío si no vengo a estudiar Torah hoy y te veo me hubiera contagiado esta mujer me hubiera acabado mi vida Baruj Hashem que viene al Nis de donde sale la gente buena con el camino correcto en la vida es un masé increíble esta mujer que es Jotéu Mahatí ella es una mujer que Misery Loves Company dice a mí no me importa el miserable que quiere compañía que a otros también la acompañan en su situación negativa al final de cuentas se salvó este muchacho por agarrar el camino correcto nada más para acabar una cosa tremenda de lo que es Jotéu Mahatí eso es para mal hubiera acabado con él y con toda su familia y con toda su descendencia le hubiera arruinado nada más para acabar quiero decir que quiero agradecer acá personalmente a mi querido Mordejai Chayo en paz descanse que si no fuera por él Dios no estuviera aquí y tengo que agradecer lo totalmente públicamente yo decidí cambiar mi vida yo sufrí mucho sin Torah pensaba encontrar felicidad y alegría en otros caminos que la gente festeja y me di cuenta que el alcohol hace sentir a la persona al día siguiente cruda en mal estado físico mental espiritual que el alcohol lastima a las personas ofende a las personas que no es algo que pueda generar alegría que las mujeres son peligrosas si no es una mujer santa incorrecta aprendí y está pasando que el juego lleva a la persona a la quiebra que mientras más juegas tienes más tendencia a ser pobre aprendí que todo lo que la gente festeja lo lleva la persona a la perdición y al sufrimiento y decidí cambiar mi vida dije todo lo que hago yo sé que puede tener una consecuencia muy peligrosa decidí ir a Tob a estudiar Torah y cuando yo llego a Tob veo que nadie me hace caso nadie me voltea ni a ver dije bueno yo quiero cambiar pero si yo me acerco con la gente y nadie me voltea ni a ver porque están estudiando pues yo me tengo que retirar de este lugar y voy a seguir mi vida y que Dios me ilumine quise pero no se pudo y al momento que estoy a punto de salir de la puerta escucho una voz de un ángel que seguramente está en lo más alto con la seis baraj que se acabó el señor Bordejai Chayo alaba Shalom y me grita Chayo volteo y lo veo si tú Chayo acércate conmigo como no señor con mucho gusto siéntate conmigo vamos a escuchar una clase de Torah el doctor Betech vente quien es tu papá quien son tus hermanos como no tú eres mi amigo siéntate conmigo porque eres mi amigo te quiero mucho yo también soy Chayo gracias a ese grito en la puerta que llegó me sentó junto a él y me dijo te espero mañana que estoy a estorar conmigo y que gusto estar al lado tuyo Barujasem que hoy estoy acá y por supuesto todos los hechos buenos míos y de todos mis frutos de toda mi descendencia tiene pago el señor Bordejai Chayo alaba Shalom gracias ahora si mi querido Rav tenemos mucho más que decir pero viene la cerecita del pastel señores este invitado fantástico este hombre gigantesco que a cuantas y cuantas y cuantas familias ha ayudado que cuantas vergüenzas ha pasado porque la gente cuando ayuda tantas personas por supuesto que necesita para ayudar tantas personas a un grupo de gente que puedan ayudar y mucha gente puede ser cruel y puede lastimar y lo puede ofender pero está el señor bien parado y es importante que sepas hacer nada más por levantar el dedo y hacer una obra buena el pago que nos da en este mundo y en el mundo venidero es infinito o sea que hay mucha admiración por favor la botella un aplauso fuertísimo para la gente gracias buenas noches primero que nada quiero agradecer primero a mi maestro porque es mi maestro todos los días Rav Abud Solana y mi querido amigo de tantísimos años Josef Chayo por esta invitación me siento muy honrado y muy humilde ante esto de que me hayan invitado francamente no lo espero no vengo ni siquiera con un papelito ahí para hablar pero quisiera yo expresarles algunas cosas que he vivido y lo que y lo que me influenció en su momento muchas cosas que se hacen como dicen aquí mis dos maestros se hacen gracias a la influencia de personas que le dejan a uno huella para empezar quisiera yo abrir un poquito mi tema con platicándoles una historia que me platicó mi querido maestro Rabino Isaac Michan piñado de Abud de Rabino Abud es una historia muy interesante y esta historia está así dicen que como ustedes saben hace muchísimos años obviamente no había celulares no había computadoras ni internet y se comunicaba la gente a través de la clave Morse como tipo telégrafo entonces en la compañía se les había ido el operador de la clave y pusieron un anuncio en el periódico pidiendo una persona que supiera este oficio entonces llegaban muchísimas personas en un salón de abdil como este de tamaño vamos a decir y había muchas sillas había una recepcionista y música de fondo entonces llegaba la gente y tomaba una solicitud una pluma y se sentaba hacía su solicitud y había 40 50 personas tal vez entonces al final el último que llegó llegó vio el salón escuchó un poquito la música y vio la señorita y no tomó ni la solicitud ni tomó la pluma ni nada se fue y se sentó después empiezan a llamar conforme habían llegado todas las personas y él por supuesto era el último todos los demás empezaron a entrar a la entrevista y el entrevistador les decía que se quedaran sentados esperando la respuesta a ver quién se quedaba con el puesto al final de cuentas le toca al que no escribió nada llega y le pregunta el entrevistador y tu solicitud dice no la hice ¿por qué no la hiciste? porque ustedes en la música que tienen de fondo tienen una clave de Morse o Morse que dice no hagas la solicitud toma asiento y espera tu turno por lo tanto por lo tanto yo hice lo que decía el mensaje entonces sale dice el trabajo es tuyo y sale y les dice a todos los demás se pueden ir y todos indignados dicen pero ¿cómo es posible? él ni siquiera solicitud hizo entonces le dice lo que pasa es que ninguno de ustedes entendió la clave que estaba oculta es el único que supo la clave y por lo tanto el trabajo es entonces yo lo que quiero decir con esto y lo que me enseñó mi maestro Isaac Michal es que Hacem también nos pone muchas claves en nuestra vida en los sucesos que hay en la vida hay claves y tiene uno que está con las antenas bien puestas bien paradas esperando a entender qué es lo que quiere de nosotros hay historias pues muchísimas que pudieran uno contar que si pone uno atención se da uno cuenta que había una clave ahí y había que entenderla en este caso por ejemplo les voy a contar una pequeña historia bueno una una vivencia no una situación nosotros tuvimos una situación de salud en la familia y regresando y bueno la verdad es que en la ciudad de Houston nos atendieron tan increíble ahí la comunidad de allá incluso nos brindaron una casa sin conocernos sin nada nos dieron las llaves completamente para nosotros free completamente gratis no es la de esas de Airbnb ni nada de eso no entonces la verdad es que nos llegó mucho a todos nos tocó muchísimo y la verdad es que llegamos a México con la idea de hacer algo pero no sabíamos qué no teníamos idea de qué hacer pero solamente yo creo lo único que uno necesita es tener la voluntad de empezar y hacer algo decirle a Dios yo estoy aquí quiero hacer algo de mi vida quiero cambiar mi vida quiero ser alguien y no llegar después de 120 años y que me preguntes que qué hice la labor a la que me enviaste al mundo y decirte pues sí hice compré muchos diamantes y los vendí o hice muchos edificios o muchos vestidos y tiendas o lo que sea cada uno a lo que se dedica yo creo que no es a eso a lo que venimos al mundo yo creo que venimos a una cosa muchísimo más importante y una de las cosas más importantes obviamente viene siendo el acercar a nuestros hermanos como es el tema de la clase y hacer nuestra labor a la que nos nos mandó Dios cada uno tenemos una labor que hacer y es ahí en donde tenemos que tener nuestras antenas bien paradas saber entender la clave que está dentro de la música o dentro de la vida como por decirlo y saber entender cuál es nuestro potencial y llevarlo a cabo para no llegar y decir pues sí hice muchos edificios o mucho dinero y dónde está el dinero pues está en el banco ah sí dónde está lo trajiste no traje nada entonces no trajiste nada realmente no trajiste más asiento vino no hiciste nada por la gente no te preocupaste no nada fue el mejor trabajador del banco exactamente exactamente hay una hay una historia relacionada con lo que dijo Josef perdón hay una historia relacionada a lo que habló Josef de Abraham Abinu precisamente que como sabemos él era Bargeset dice que en una ocasión llegó un señor con su familia y lo recibió Abraham Abinu le dio de comer y todo muy bien le había dado hospedaje y todo pero todo muy bien al final le dijo bueno vamos a hacer Viquetamazon vamos a agradecer a Dios a Dios ¿dónde? no lo veo ¿dónde está? entonces le dice Dios el que creó el cielo y la tierra no lo va a saber porque no es una estatua no es nada ni de barro ni de madera ni de nada le dice mira yo si no veo a Dios no le puedo agradecer porque yo te agradezco a ti te agradezco muchísimo que nos hayas recibido agradecerle a Dios total que estuvieron yendo y viniendo con esto y no no logró que dijera Viquetamazon al final se desespera Abraham Abinu le dice bueno ya no quieres decir pues no digas ni modo viene con Abraham Abinu y le dice Abraham ¿qué pasó con el invitado que te llegó? dice no nada ya la verdad es que me desesperé muchísimo con él ¿cómo que te desesperaste? dice sí le estuve insistiendo y dijera Viquetamazon que te agradeciera por la comida y estuvimos alegando tres cuatro veces hasta que me desesperé y ya le dije bueno no quieres no quieras y le dice espérame tantito ¿y qué hiciste con él? ya lo mandé ya se acabó y dije espérame tantito ¿sabías tú que el señor tenía ochenta años? sí dice yo estuve esperando ochenta años esperando a que llegara a tu casa para que tú hicieras la labor de acercarlo a mí y tú simplemente te desesperas y lo mandas entonces ahí tenemos una 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 este moraleja muy bonita que no debemos desesperarnos con la gente muchas veces la gente creemos que va a reaccionar a la primera o a la segunda hay que tener paciencia la gente muchas veces no está en la disposición no está en su momento para poder hacer el deshuvá hay que tener deshuvá no es nada más querer hacer el deshuvá yo en mi tefilá precisamente le pido a Shem en la 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 precisamente de hacer teshuvá le pido a Shem que me dé el deshuv de poder hacer teshuvá y después una vez que ya me dio el deshuv de hacerla que me dé la oportunidad de que sea recibida entonces hay que tener el deshuv de poder hacer teshuvá no es simplemente quererlo hacer entonces hay que tener mucha mucha calma con la gente muchas veces la gente no está en su momento para hacerlo les quiero contar una cosa muy importante muchas veces aunque ustedes no lo crean una persona aunque se haya ido del mundo puede llegar a influenciar en los demás a mí me influenció muchísimo el señor el día el papá del Moel David y de mi querido maestro Isaac a mí me me impresionó fui a su herede y yo no podía creer lo que estaba viendo dije no puedo entender cómo una persona puede traer a un herede a tal cantidad de gente que estaba toda la planta baja la planta alta y todos los muros completamente cubiertos escuchando el herede de mi querido amigo Elías Michana a mí me dejó eso tan impactado porque en el momento honestamente les voy a decir en el momento yo pensé si yo me fuera ahora cuántas personas vendrían a mi herede yo no quis no no quiero decirles que no no creí que pudieran venir más de 20 personas y eso me motivó muchísimo y entonces la verdad es que eso me dio una motivación lo que quiero decir es que incluso una persona que aún cuando ya se fue el mundo puede llegar a influenciar a la gente tengo una historia que les quiero contar ya para terminar porque si no se me duele mucho tiempo es una historia de mi propio padre que me dejó marcado para toda mi vida ojalá que no me quiebre porque la verdad es que siempre que la cuento siempre se me se me salen un poquito aquí estás en casa sí bueno échala ahí les resulta que cuando cuando estamos hablando en los 30 más o menos mi padre y mi abuelo los dos bueno quiero decirles que mi papá murió cuando yo tenía tres años de edad este entonces bueno ellos dos se vinieron como le decían en ese entonces a hacer América entonces se vinieron en avanzada como le decían se vinieron a México sin el idioma sin dinero o con poquito de dinero y este llegaron a Veracruz de ahí se trasladaron a Orizaba que fue donde vivieron durante toda su vida y bueno resulta que cuando ellos ya uno o dos años después que ya estaban más establecidos dijeron bueno ya es hora de traer a la familia entonces trajo le mandaron un telegrama a mi abuela que ya se trajera a mis dos tíos todos bueno para empezar quiero decirles que todos los actores de esta historia han fallecido ya la vaciaron todos ellos y entonces les mandan un telegrama y se vienen en un barco entonces llega el barco a Veracruz y en Veracruz detecta la migración que mi abuela tenía cataratas en ese entonces se asustaban mucho porque una persona tuviera cataratas creían que era contagioso o cualquier cosa y entonces que hicieron entonces no le permitieron la entrada al país los subieron al barco nuevamente y los regresaron al barco y en Cuba los bajaron entonces estuvieron allá muchos años tuvieron como cuatro o cinco años y estando allá mi padre y mi abuelo quisieron ver la manera de traerlos no podían y no podían entonces eventualmente mi papá se desesperó y agarró y se fue a Veracruz a tomar un barco que iba hacia Cuba entonces llegó a la migración dio su pasaporte dio su pasaporte y les dijo y le dijo a la muchacha de la migración le dijo señor necesito un sello este pasaporte para que usted pueda regresar usted es extranjero todavía no estaba nacionalizado mexicano entonces es extranjero y necesita tener un sello para que le podamos permitir la entrada de regreso entonces mi papá le dijo no me interesa yo no quiero regresar ya me voy agarró y se subió al barco sin el sello ella le dijo señor si lo espera 48 horas en el siguiente barco se va y dice yo ya no puedo más yo simplemente me voy y tenía su temperamento se fue a Cuba y estaba ya estuvo ahí varios años y entonces allá iba iba cada semana a la embajada de México en Cuba para tratar de sacar la visa para poder venir a México y se las negaban se las negaban se las negaban finalmente pasaron varios años y entonces un día iba después le gustaba ir a jugar domino al café saliendo de ahí se encontró un señor bien vestido y todo un goy y este señor le dijo que si le podía ayudar con sus medicinas para su hijo que estaba enfermo y le dijo mire yo la verdad es que no tengo mi trabajo estoy aquí con muy poquito dinero todo lo que tengo lo que traigo en la bolsa toma lo que necesites y lo que no déjamelo porque yo no tengo más es todo lo que tengo ¿quién le dijo que su papá mi papá al señor toma lo que necesites pero déjamelo de más porque yo es todo lo que tengo tomó el señor el billete que necesitaba se despidieron y se acabó pasaron un par de años todavía y y siguen yendo a la embajada y no encuentran la manera de venir a México pasaron más de 6 años allá y llegando un día llegó uno de esos días llegó a la ventanilla en la embajada y le dice la señorita señor venga usted a las 3 de la tarde y mi papá les dijo que tenía su temperamento tenía su carácter y les dijo señorita me está tomando el pelo yo vengo cada semana desde hace años acá y sé que cierran ustedes a las 2 de la tarde si usted me está pidiendo de las 3 va a estar cerrada la puerta yo he pasado por aquí a las 2 y cuarto y ya está cerrado yo sé lo que le estoy diciendo usted venga a las 3 de la tarde se toca el timbre y yo le voy a abrir total que hace lo que le dijo toca el timbre a las 3 de la tarde la señorita fue le abrió la puerta y lo lleva a una oficina lo sienta en la oficina no hay nadie del otro lado y se queda esperando de repente llega un señor y se sienta del otro lado y le dice ¿en qué lo puedo servir? pues mire yo tengo necesidad de mis de mis visas para mi mamá mis dos hermanos y para mí dice ¿usted no se acuerda de mí? no le dijo el señor le dijo ¿usted no se acuerda de mí? le dice no perdón pero no ¿dónde lo he visto? dice mire yo soy aquel señor al que usted ayudó ese día con el dinero para las medicinas de mi hijo y ahora ¿qué puedo hacer por usted? le dijo tengo este problema entonces le dijo deme los pasaportes le sé yo y pudieron venir a México la familia uno hace un acto y uno nunca sabe cuándo regresa entonces aún cuando mi papá ni lo conocía ni se acordaba ni nada simplemente hizo el acto de GESED y se acabó como ustedes verán y por eso les dije que yo la gente es buena la gente es hermosa qué bonito sí entonces lo que les quiero decir es muchas veces perdón al principio les decía yo que yo perdí a mi padre a los tres años de edad y aún así cuando a mí me contó mi tío Salomón la historia su hermano me contó la historia me marcó para siempre o sea me hizo una influencia una spa en mí para tratar de hacer GESED y entonces muchas yo pienso que tiene mucho que ver esa historia cuántas historias puedo conocer de él tres o cuatro cinco máximo no lo conocí pero una sola historia un solo acto de GESED puede uno influenciar a la gente yo tengo el gusto de tener muchos grupos de de rezo tenemos más de yo administro más de 40 grupos de Whatsapp y todo empezó bueno empezó con la verdad la historia estaría muy larga ya se fue muy largo el video me parece pero quiero decirles que hay mucha gente que me ha dicho cuando cuando he hablado con ellos que es gente que estaba completamente alejada de la Torah alejada de Dios alejada del rezo y me dicen muchísimas gracias por haberme acercado a Dios yo era una persona completamente alejada de él nunca había rezado un te y lim en mi vida hay gente que le tuve que regalar un te y lim con fonética y a partir de ahí ahora ya leen no sé cuántos al día más que tú yo no río ni uno la verdad no tengo el tiempo para hacerlo pero la verdad es que a veces nada más hasta hacer un grupo de rezo o lo que sea hace uno que la gente empiece a regresar y empiece a acercarse de Borrego eso es lo que les quiero compartir muchas gracias por haberme escuchado que viene voy a dejar de Dios y tu lejá se no trair la protalla nada más quiero terminar con algo que dice aquí el Mesilad Yesharim dice que una persona que quiera a sus hermanos tiene la persona que rezar por ellos cuántas veces no podemos llegar a ellos pero algo sí podemos hacer por ellos es rezar por ellos pedirle a que regrese a todos en Teshuvah que mande esa 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 ese aire de Teshuvah que les entre que les penetre en lo más profundo de su corazón que todos retornen lo más importante es que no nos valga un comino nuestros hermanos sino que nos interese el camino de nuestros hermanos no que nos valga un comino sino que nos interese el camino de nuestros hermanos y que todos retornen a hacer Teshuvah que siempre sigas haciendo jesed y ayudando a todo a Israel y que todo el mundo sea en Teshuvah gracias Dios por todo que siempre estemos juntos y todos podamos ser abogados y baraj de edad Hashem preguntas a votar ¿se necesita un mérito para para hacer la Teshuvah que se necesita que perdón mérito la pregunta sería alguien que está muy alejado ¿en qué mérito se puede apoyar él mismo para que le llegue a la Teshuvah muchas veces aunque no tenga él a lo mejor tiene algún Teshuvah a vot puede tener algún Teshuvah de sus familiares todos tenemos algo algún Teshuvah de nuestros Teshuvah de nuestros padres siempre algún y si llega a no tener que es muy difícil aunque él dé un pasito para adelante eso ya es un Teshuvah muy grande por hecho le ayudó a alguien cualquier cosita pequeña es un Teshuvah que eso te puede llevar la Teshuvah que no es un Teshuvah ¿Y al Teshuvah es un Teshuvah que no es un Teshuvah ¡Adiós un Teshuvah de gracia un Teshuvah que no los comentarios les sabéis que no les los 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 ¡Papá!